La siguiente obra que escogí es este retrato de una anciana, muy anciana, que es la madre de Nicanor Piñola y se llama Último retrato de mi madre, que a pesar de ser un cuadro muy oscuro y con su luto, a mí me resulta muy fresco porque creo que es muy natural que no maquilla lo que es tener un montón de años y me hace pensar que probablemente esta mujer, aunque viva en el cuerpo de una anciana, pues también es una niña y también es una mujer y una madre y una hija y escribí una nana para ella que se llama Canción de cuna. ¿Dónde estaban esas llaves bajo el mar? Tu llanto ha de quedar ¿Quién te hizo madre y reina de su altar? No te puede ver llorar Sana, sana culito de rana Duerme al son de esta nana que amasa mi voz Que el sol, rey midas con las campanas Bañará con sus rayos de oro tu piel de calor Son gotas de lluvia los golpes en la ventana No fui siempre una anciana Y recuerdo bien el terror Y busqué aquellas noches un hueco en otras camas Y corriendo escape de las garras del cazador Duerme si te acaricia ¿Quién te hizo el pelo? ¿Quién arropa esta noche a la niña que fui? Nada quiero en el mundo más que tu plácido sueño Para mí solo pido soñar con descanso al morir Con las ramas que el aroma me deje en el suelo Y las lanas que nacen nevadas de mi propia sien Voy a hacerme un nido y voy a colgarlo del cielo Como un ave desde lo alto verte crecer No perder detalle y un día contarte Cómo fue desde la luna Mecé tu cuna No perder detalle Muchas gracias Aplausos